¡Hola! Bienvenidos a una nueva reacción. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a Lefty. Me lo han pedido bastante en los últimos vídeos que he subido, así que he decidido pues echarle un ojito y reaccionar a Lefty para ustedes, que de verdad me han insistido muchísimo en que lo haga. ¿Qué iba a decir? Sí. Antes de comenzar con la reacción les quería aclarar. Bueno, pues la verdad que me sabe un poquito mal, es como un poco extraño reaccionar a Lefty, ya que bueno, ustedes fueron quienes me lo contaron en los comentarios de los anteriores vídeos, pero tristemente falleció al poco tiempo de subir la canción a YouTube de Por Mi México creo que se llamaba. Ustedes me contaron que falleció al poco tiempo de subir el tema de Por Mi México a YouTube y la verdad que me han insistido bastante para que reaccione a él. Y bueno, quiero aclarar que esta reacción y las futuras posibles que haga él siempre son desde el profundo y debido respeto. No quiero lucrarme ni aprovecharme ni nada, simplemente pues eso, me lo han pedido un montón y aquí estoy para darles el contenido que quieran. Pero de verdad que no quiero ningún tipo de problema, no quiero que tiren hate. Yo de verdad que me da un poco de apuro, un poco de cosa. Entonces quiero dejar desde... quiero dejar claro desde un principio que estas reacciones que vaya a hacer a él, pues van a ser, repito, con muchísimo respeto. Y nada, simplemente es una persona queriendo conocer a un artista que no había conocido con anterioridad y también pues darles el contenido que les gusta y que me piden. Y bueno, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Saben que me pueden encontrar siempre en Twitter, Instagram, en todos lados. Y sobre todo, si estás viendo el vídeo, te gusta cómo reacciono, te gusta ver reacciones o lo que sea, no te olvides suscribirte porque me ayudaría un montón a crecer con el canal y a seguir subiendo vídeos y reacciones. Así que pues dicho ya todo, voy a reaccionar a Lefty. Así que pues vamos a ello, a ver qué tal. A la primera que voy a reaccionar es esta, Lefty volando. Espero que les guste y no olviden dejarme en los comentarios qué les ha parecido. Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera y es que así salió el muchacho, no me importa quién me quiera porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Chos, me encantó lo de no me mires feo, no me mires raro, no sé qué del descaro. Increíble. No me mires feo, no me mires raro, que no me interesa su pinche descaro. Ya está caliente machina allá afuera, puro pendejo deseando que muera, pero pura madre bajo bandera. Yo me cargo una puta traquetera, no me diga que aquí no hay otra manera. Solo con los míos circuló la acera, revienta mi corazón, siento que se me acelera. Mantente callao, callao, espera. Muchos traicioneros me han llamado amigo, creen que me la creo, yo no mal me río. Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro. Quisiera pegarles en la frente y un tiro, pero no, no, no. Uh, qué puto cambio más increíble, me encanta. Quisiera pegarles en la frente y un tiro, pero nada, 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 pero nada, 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 nada. Otra vez ando volando traigo una pinche loquera y es que así salió el muchacho, no me importa quién me quiera porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Muchos me dicen que soy bien grosero, que canto pura tontería. La neta me vale macizo, que vergas critican si esto es cosa mía. Que se ando quemando María, que si mi alma ya vendería, que si gané la lotería, parece que son policías. Todo tranquilo por el terreno, me voy calmado todos, todo seneno. Soy mexicano, te orgullo a ambos, nenos. Me marcan al fondo que quieren lo bueno. Yo me entrego el feeling contagiando, llega. Todo bien rayado, chamaco, que peca. Me matan tornillos, me pasan tuercas. Hazme mala cara, te mando a la verga. Y es que así estoy, no se ponte culero. Ya me cansé, dame todo tu dinero. Ya le llopió, le cayó el mero mero. Tame gotera, traigo un aguacero. No ponga perro, vaya ese pendejo. Hace un chimbón que yo ya no me temo. Siempre pa' delante, nunca paso de caldero. Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho, no me importa a quién me quiera. Porque pura madre cambió, porque pura madre cambió. Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho, no me importa a quién me quiera. Porque pura madre cambió, porque pura madre cambió. Dímelo a Tony, E, 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 W, T, ja. Ese es Lefty, papá. La chit pasiva está en la casa. ¡Qué buenas tomas! Aquí tenemos la reacción, no la había escuchado. He de decir que ahora estoy como estrenándome con todas estas canciones y artistas mexicanos. Yo casi todas las reacciones que tengo en el canal son más que nada de Argentina. Empecé mucho con Lizquila, Duki, Wos, Manero. Siempre empecé con esas reacciones. Y bueno, la verdad que últimamente he ido metiéndome en el mundo mexicano. Y me sorprendieron un montón las dos últimas canciones que escuché. De Cartel de Santa y el Por Mi México Remix, la verdad que fue una canción increíble. Me gustaron mucho los artistas. Así que ustedes me insistieron en los comentarios que reaccionara en concreto a Lefty y a Darius. Que Darius fue, por ejemplo, el que a mí me gustó muchísimo la anterior reacción. Que si la quieren ver, pues pueden ir a verla. Y bueno, ahora entiendo por qué les gusta tanto Lefty. Y la verdad que es un tema, al menos este, volando bastante duro. La base es increíble, es muy, no sé, muy rollo hip-hop. Pero así como más, no sé, es como un rollo de calle increíble. Y es muy agradable de escuchar. Estoy todo el rato atenta a la canción, a las rimas, a qué va a decir. Y nada, bastante, me ha gustado bastante. Así que me pueden dejar en los comentarios a qué otra canción de Lefty, por ejemplo, les gustaría que reaccionara. Seguramente en el siguiente vídeo reacciono alguna de Darius. Porque la verdad que es lo que les dije, me gustó muchísimo ese hombre. Y me han contado que antes también formaba parte de Cartel de Santa. Que es un rapero bastante duro ahí en México, bastante importante. Y nada, ya saben que yo siempre estoy pendiente de los comentarios. Así que cualquier cosa, idea, canción, artista, me la pueden dejar y yo voy a estar pendiente. Lo voy a tomar en cuenta. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos en la siguiente reacción y les mando un beso enorme a todos.